Estaba peor el sistema de salud que el sistema educativo. Salud es otra cosa. Nos hemos aplicado muchísimo más y todavía no podemos. Porque se esmeraron en destruir el sistema de salud pública. Y la explicación es el negocio, el dinero, la corrupción. Eso es lo que lo explica. Les era más lucrativo el privatizar. La salud. Imagínense que 10 empresas eran las que vendían toda la medicina al gobierno. Y 3 de las 10, el 50%, vinculadas con el poder político, con los medios de comunicación. Pero no solo era esa élite, sino esto estaba ramificado y llegaba hasta los centros de salud, a los hospitales. Ayer hablábamos de que se está sintiendo lo de la gratuidad en los institutos de salud. Porque ahí le están explicando a la gente, cuando va a pagar, de que es gratuita la atención y los medicamentos. Pero en otros hospitales no quieren explicarlo. Entonces, es un proceso. Vamos a ir avanzando. Vamos a quitar por completo el pretexto, la excusa de que no hay, porque vamos a saturar los almacenes. Y vamos a trabajar bien, bueno, con la Secretaría de la Defensa. Porque vamos a llevar los medicamentos hasta la unidad médica, hasta el centro de salud más apartado. Estamos organizando, ya se está haciendo, pero va a ser mucho mejor, más profesional. Y lo que se llama la última milla. Son problemas difíciles de resolver porque abandonaron completamente la salud pública. Nada más por eso se debería de juzgar pública, políticamente, a todos estos neoliberales irresponsables. Yo creo que este año vamos a avanzar muchísimo en eso. Que tengamos los centros de salud, los hospitales, los médicos, los especialistas, hasta donde podamos. Y medicamentos suficientes, gratuitos. La salud como un derecho, no un privilegio. Entonces, y sí, ahí está la campaña, ya lleva tiempo. Sobre todo tiene que ver con trabajadores. Yo no generalizo porque tengo que reconocer que en los momentos difíciles de la pandemia muchos trabajadores de la salud, la mayoría se portaron con mucho humanismo, con mucha fraternidad. Pero sí hay mañosos también que por lo general están vinculados, fíjense la importancia de la democracia, con sindicatos.